Esto es el mundo del mundo Pero las difíciles condiciones dentro del parque infectado de Caimanes había sido imposible su búsqueda Si bien el asunto sigue bajo investigación, Hoffman también ofreció sus propios pensamientos de cómo murió Brian Ese tipo salió y probablemente se suicidó Y estaba allí donde pensamos que estaba, dijo en un medio escrito Les traigo este video porque es la primera vez que un oficial de policía ha expresado públicamente sobre cómo murió Landry Y eso a qué lleva Es que no queda claro a que si la policía tiene evidencia de la escena que respalde los comentarios de Hoffman Ya que sería muy raro que lo diga simplemente por nada Entre los expertos que han encontrado el cuaderno de Brian Brian podría contener información clave de cómo sucedieron los momentos finales de la vida de la pareja Se encuentra el ex detetive de homicidio del departamento de policía de Nueva York, Tom Joyce Quien también dijo que probablemente el cuerpo de Landry fuera devorado por Caimanes y otros animales salvajes después de su muerte Sin embargo, según Joyce, incluso si Landry hubiera muerto el día que desapareció Ese no sería tiempo suficiente para que sus restos se descompongan naturalmente En la medida en que se encontraron Ahora, el jefe de policía de Northport, Tom Garrison, también dijo el viernes por la noche Que lo que mucha gente no sabe es que en junio Gabby y Brian se mudaron de su habitación y pusieron muchas cosas en almacenamiento Cambiaron su dirección y se mudaron a New York Y desde allí es que se fueron a su aventura alrededor del país La investigación sobre la causa de muerte de Brian y el asesinato de Gabby Petito Permanece activa y en curso Suscríbase, suscríbase Esto fue Inútil del Cuervo Nunca más Inútil del Cuervo